Se lo tengo yo, cuando salí de mi casa, se lo tengo yo, no hay nada más de salir, se lo tengo yo, se lo tengo yo, y en las penas de mi camino, se lo tengo yo, no hay nada más tarde por mí. Se lo tengo yo, se lo tengo yo, que ya tú no me querías, se lo tengo yo, se lo tengo yo, hasta el perro de mi casa, se lo tengo yo, me miraba y se reía. Se lo tengo yo, se lo tengo yo, se lo tengo yo, que ya tú no me querías, se lo tengo yo, se lo tengo yo, que ya tú no me querías, se lo tengo yo, se lo tengo yo, que ya tú no me querías, se lo tengo yo, se lo tengo yo. Se lo tengo yo, que ya tú no me querías. Todo panameño, pues nos tiene algunas novedades para invitar a todo el público también para que asista. Bienvenida, ¿cómo está Victoria? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con nuestros bailarines. Estamos hoy día en la Semana de Panamá 2015, evento que el Consulado de Panamá en Guayaquil ha organizado. Claro. Para que toda la familia guayaquileña y del Ecuador, los que quieran venir, son bienvenidos, tenemos muchas actividades. Y entre esas justamente podrán disfrutar del baile que acabamos de ver, porque la verdad es que nos llama mucho la atención, Victoria, este atuendo que lucen los dos. Es muy característico de la mujer y del hombre panameño, ¿no? Ese faldón hecho a mano, precioso y con todos esos accesorios. A ver si nos cuentas algunos detalles. Así es, el vestido es bordado a mano, tiene encajes, todo lo que brilla es oro. Wow, este sí es oro verdadero. Ahí sí, es oro de verdad. Y las perlas también son perlas. Divino, y ese faldón, miren que se han demorado en hacer dos años por toda la elaboración que requiere hacerlo a mano, imagínate el trabajo, ¿no? Lo es. Todo lo que ella tiene, exactamente, las prendas que le cuelgan, las peinetas se llaman tembleques. Tembleques. Porque si se ponen, si se ponen en detalle, en la parte superior tienen unas, unos... Como, se mueven cuando ella tiene el movimiento, pues se puede observar. Exactamente. Bellísimo, que el caballero también que luce, pues, unas prendas muy características y muy parecidas también a las de los hombres guayaquileños, con esa guayabera blanca, divina, sus zapatos. Todo, la verdad es que es muy bonito conocer de otras culturas, en este caso de la panameña. Así que, Victoria, ¿qué te parece si invitas al público para que asistan a todos los eventos, pues, que están destinados? Sé que están en el Oro Verde y también en el MAC. Así es. En este instante nos estamos presentando en ronda de negocios todos aquellos que quieran invertir en Panamá, son bienvenidos a ir. Ahora mismo vayan a la ronda de negocios que tenemos en el Hotel Oro Verde hasta las 2 de la tarde. Perfecto. Tenemos un coffee break con ricos bocaditos. ¡Qué rico! Gratuitos a todos los que quieran llegar. Comida panameña, ¿sú? Exactamente, tienen que ir. Aparte de eso, tenemos el Festival Gastronómico en el Gran Hotel Guayaquil, esta noche, mañana, y el domingo también ya clausura el Festival Gastronómico con almuerzo. Excelente. Y finalmente en el MAC, ¿no? Sí, pero mañana hay algo que nadie se puede perder. Hay dos cosas. La primera es en la Catedral Metropolitana a las 4 de la tarde, invitamos a una misa típica panameña, donde no solamente ellos, sino otros compañeros de ellos van a estar presentes con música panameña. Y después a las 6 de la tarde tenemos la presentación de todo el grupo en un espectáculo muy especial que dura una hora y media. Excelente. En la plazoleta del MAC, al final del Malecón 2000 aquí en Guayaquil. Excelente, Victoria. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya la invitación está hecha. Todos los ecuatorianos para que vayan y disfruten un poquito de este hermoso país que es Panamá. Muchas gracias también a los bailarines que nos han venido a deleitar con este baile. Vamos con mes Andréa.